A continuación vamos a estudiar unos ejemplos sencillitos de circuitos con bobinas, condensadores y resistencias donde podremos ver los desfases de las ondas de tensión y de corriente como están relacionados con el argumento de la impedancia compleja que representa el conjunto de una resistencia y una bobina o una resistencia y un condensador. Y veremos también un poquito cómo le afecta el valor de la pulsación a estos circuitos. Un circuito RC serie está compuesto por una resistencia en serie con un condensador. Por tanto la tensión total es la suma de las tensiones en los dos elementos. Si sustituimos las impedancias de la resistencia y del condensador y sacamos factor común la intensidad nos aparece la impedancia compleja del conjunto que es la resistencia menos J por el inverso de omega y C. Esta impedancia compleja tiene un módulo que tienen aquí. Este módulo pues depende o disminuye al aumentar la pulsación y tiene un argumento que es el arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real y es menor que cero. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que como la impedancia compleja es la relación entre el fasor de la tensión y de la corriente, este desfase del argumento de la impedancia compleja me dice el ángulo o la fase que tenemos en la tensión respecto a la intensidad. Como el caso de un circuito RC es negativa, lo que me está diciendo es que la tensión retrasa a la intensidad un ángulo igual al argumento de la impedancia fi sub z. Esto es este hecho de que la tensión retrasa a la tensión cuando el ángulo fi sub z es menor que cero y la tensión adelante cuando el ángulo fi sub z sea igual, sea positivo, lo vamos a encontrar en todas las impedancias que vamos a seguir analizando en este apartado. Vamos a ver el diagrama fasorial, empezamos con la intensidad que es común a los elementos y por tanto es lo que más fácil sale para obtener el diagrama fasorial de estos elementos. Dibujamos una intensidad en un momento cualquiera. Esa sería la intensidad, el fasor de la intensidad. A continuación multiplicamos este fasor de la intensidad por un factor R y obtenemos la tensión en la resistencia. Esta intensidad, este fasor de intensidad tendrá un desfase inicial de la corriente. La tensión en la resistencia es un fasor proporcional a la intensidad con un factor de escalado R. Y a continuación dibujamos la tensión en el condensador. La tensión del condensador es el resultado de multiplicar la impedancia del condensador por la intensidad. Y esto significa que como es un número imaginario puro negativo, pues hay que girar 90 grados en el sentido contrario, en el sentido negativo, para dibujar esa tensión. Y ajustar la longitud en función del módulo de la impedancia del condensador. Esa es la tensión del condensador y la tensión total la obtenemos uniendo el inicio del primer vector con el final del último vector. Esa sería la tensión total que tenemos en un circuito R-C. Vemos que si esto está girando en este sentido, primero pasaría la intensidad con la tensión en la resistencia por la vertical. Y después un desfase, que es la diferencia entre el desfase de la intensidad con respecto a la tensión, sería el retraso que tendría la tensión con respecto a la intensidad. Ese ángulo que es negativo es el argumento de la impedancia. Y esto siempre va a pasar, que el argumento de la impedancia va a ser el desfase que tenemos en la tensión con respecto a la intensidad. Si este desfase, este argumento de la impedancia es negativo, es que la tensión retrasa. Si este, veremos casos en donde el desfase es positivo y por tanto la tensión adelantará a la intensidad. Vamos a ver un vídeo a continuación. Tenemos un condensador en serie con una resistencia a una frecuencia intermedia. Vemos que tanto la tensión en el condensador como en la resistencia son apreciables. El condensador se va cargando y descargando. Pero si la frecuencia es muy rápida, el condensador tiene una impedancia muy pequeña, pone poca oposición a la circulación de la corriente y toda la tensión cae en la resistencia. A continuación vemos el circuito RL con una resistencia y una bobina en serie. La tensión total será la suma de la tensión en la resistencia más la edad de la bobina, sacando, que la podemos calcular en función de la intensidad que es común a los dos componentes porque están en serie. Sacamos factor común a la intensidad y nos sale que la relación entre el fasor de la tensión y el fasor de la corriente, que es precisamente la impedancia compleja, es este factor de aquí que tenemos multiplicando a la intensidad. Por lo tanto, la impedancia compleja es R más J omega L. Esta impedancia compleja tiene un módulo, que es este de aquí, que no tiene la raya. Eso indica que en vez de referirnos al fasor número complejo, nos referimos directamente al módulo. Y el argumento es el arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real. Bueno, antes he dicho que la impedancia es un fasor, no, la impedancia compleja es una relación entre fasores. Bueno, pues por un lado, el módulo de la impedancia me dice cuánto de grande es la tensión con respecto a la intensidad, o sea, el factor de escala de magnitud de la tensión con respecto a la intensidad. Y el desfase, o el argumento de la impedancia, me está diciendo cuál es el desfase de la tensión con respecto a la intensidad. Como es un argumento positivo, eso quiere decir que la tensión adelanta a la intensidad un ángulo igual al argumento de la impedancia. ¿Por qué adelanta? Porque el ángulo de la tensión es mayor que el de la intensidad. Vamos a verlo en un diagrama fasorial. Bueno, pues como en el caso anterior, empezamos por la intensidad, que es el fasor común a todos los elementos. Ponemos un fasor de la intensidad y le damos el nombre de la intensidad y un argumento inicial, un desfase inicial. A continuación, multiplicamos este fasor por la resistencia, eso es decir, que lo escalamos y como la resistencia es un número real positivo y no tiene parte imaginaria, la intensidad tiene la misma dirección que la intensidad y simplemente está escalada en un factor R. A continuación, vamos a dibujar la tensión en la bobina. La impedancia de la bobina tiene un desfase, o hay un argumento de 90 grados. Eso quiere decir que tenemos que girar con respecto a la intensidad 90 grados hacia el sentido positivo del giro. O dicho de otra manera, tenemos una impedancia que tiene esa imagen en la bobina con una parte imaginaria positiva, pues entonces tenemos que dibujar 90 grados girando sobre la intensidad 90 grados en sentido positivo, esa tensión en la bobina, escalamos la intensidad en un factor omega L y ya tenemos las dos tensiones y decimos que la tensión total es la suma de las dos tensiones. Dibujamos la tensión total saliendo del inicio del primer vector y terminando en el final del último vector que hemos sumado. Esa es la tensión total. Tiene un desfase phi sub u y la diferencia de fase entre la intensidad y la tensión es justo la impedancia, o sea, el argumento de la impedancia. Medido desde la intensidad hacia la tensión, como ese ángulo está en el sentido de los ángulos positivos, phi z, el argumento de la impedancia, es positivo. Como he dicho de otra manera, la tensión adelanta la intensidad porque si todo esto está girando en sentido positivo, aumentando la fase, pasará primero por la vertical, la tensión u naranja y después la intensidad roja. Por eso la tensión adelanta con respecto a la intensidad. En este vídeo tenemos una representación gráfica de las caídas de tensión en la bobina y en la resistencia en el circuito RL serie, empezando con frecuencias bajas y subiendo. La diferencia de alturas entre los elementos representa la diferencia de potencial eléctrico entre esos elementos. Estamos ya ahora a alta frecuencia y vemos como a baja frecuencia le da tiempo a cargarse a la bobina, por lo tanto presenta una baja impedancia compleja, apenas hay caída de tensión en la bobina, a una frecuencia media las caídas de tensión, tanto en la bobina como en la resistencia, son similares, aunque desfasados un cuarto de ciclo y a altas frecuencias la bobina no le da tiempo de cargarse y descargarse, casi toda la tensión de la fuente cae en la bobina. Repetimos, a bajas frecuencias la impedancia de la bobina es pequeña, es casi un cortocircuito y casi toda la tensión cae en la resistencia. En frecuencias medias las caídas de tensión en un elemento y en otro, bobina y resistencia son comparables, aunque hay un desfase de un cuarto de ciclo y a altas frecuencias casi toda la tensión cae en la bobina que se comporta casi como un circuito abierto. A bajas frecuencias, cortocircuito, la bobina se comporta como un cortocircuito, casi toda la tensión cae en la resistencia, desfasada un cuarto de ciclo, en frecuencias medias las tensiones son comparables, aunque desfasadas en un cuarto de ciclo, cuando la tensión es máxima en la resistencia hay un cierto desfase, y a máxima, a las frecuencias muy altas, la impedancia es tan grande que prácticamente no circulaba corriente por el circuito. Sin embargo, a bajas frecuencias sí que circula bastante corriente porque solamente tenemos una impedancia considerable en la resistencia. A continuación, vamos con el circuito RLC. Es un circuito RLC en serie, es decir, que comparte la misma intensidad, y la resistencia, la bobina y el condensador están en serie. La tensión total es el resultado de sumar la tensión a la resistencia, más la de la bobina, más la del condensador. Como calculamos las tensiones a partir de la intensidad, que es común a todas ellas, al final nos sale un factor común de la intensidad, y aquí tenemos la impedancia que multiplica la intensidad. Tiene un módulo donde la parte imaginaria tiene una parte que aumenta con la pulsación y otra que disminuye con la pulsación. Luego tiene un argumento que puede ser positivo o negativo en función de que la parte imaginaria de la impedancia sea positiva. Nos daría que el argumento de la impedancia es positivo. Si justo se anula la parte imaginaria, tendremos que el argumento es cero, el comportamiento es correspondiente a una resistencia. Y si esta parte de aquí es negativa, el argumento de la impedancia es negativo. Vamos a ver el diagrama fasorial. Vamos a estudiar tres casos básicos. Que el argumento de la impedancia sea positiva, que sea cero y que sea negativo. En función del condensador, la bobina y de la pulsación, el ángulo de la impedancia equivalente puede ser mayor, menor o igual que cero. Y por tanto, la tensión puede adelantar, retrasar o estar en fase, respectivamente, respecto a la intensidad que recorre el circuito. En el caso en particular, que se anule la parte imaginaria de la impedancia, Entonces, estaríamos en este caso de aquí, la tensión está en fase con la intensidad. Y eso se produce cuando se cumple esta condición de aquí, que se llama resonancia. Y en ese caso, el argumento de la impedancia es nulo. Vamos a ver unas gráficas de esto. A bajas frecuencias, la impedancia del condensador es la más elevada. Es la que limita sobre todo la corriente. Tiene un valor de impedancia más grande que las demás. A frecuencias más rápidas, es la bobina la que tiene una impedancia más elevada y en donde cae la mayor parte de la tensión. A frecuencias muy elevadas, la bobina casi impide totalmente el paso de la corriente. Tiene una impedancia tan alta que es casi equivalente a un circuito abierto. Pero a la frecuencia de resonancia, la tensión en el condensador y en la bobina son opuestas. Cuando una se carga, la otra se descarga. Cuando se carga el condensador, se descarga la bobina y viceversa. Y el efecto de la bobina y el condensador se compensan. Y es como si solo tuviéramos la resistencia. Vamos con un circuito RLC cuando la impedancia de la bobina es mayor que la del condensador. Es decir, que el ángulo de la impedancia total es mayor que cero. Empezamos con la intensidad que es la común. Dibujamos la intensidad con su ángulo. Multiplicamos, la escalamos en intensidad para calcular la tensión en la resistencia. Giramos 90 grados positivos la intensidad para calcular la tensión en la bobina. Y giramos 90 grados en sentido negativo para ver la posición de la tensión en el condensador. Y la escalamos en un factor omega, o sea, 1 partido por omega c. Unimos el inicio del primer vector con el final del último vector. Y ese es el resultado de la suma de las tres tensiones. Esa tensión desfasa un ángulo phi sub z, que es el argumento de la impedancia, con respecto a la intensidad. Este ángulo es positivo, por lo tanto la tensión adelanta a la intensidad. Ahora vamos a ver el caso de resonancia, donde la impedancia del condensador y la de la bobina son iguales en módulo absoluto, en valor absoluto. Por tanto la impedancia tiene un argumento cero. El ángulo de la impedancia es cero. Empezamos con la intensidad que es común. Dibujamos la resistencia escalando la intensidad en un factor R. Giramos 90 grados en el sentido positivo de la intensidad. Vamos a esta dirección, pues en esta dirección dibujamos el vector de la tensión en la bobina. Y en el sentido contrario, 90 grados en el sentido negativo. Giramos y tenemos la tensión en el condensador escalando la intensidad en un factor 1 partido por omega c. Como las impedancias en el valor absoluto son iguales, resulta que la tensión en el condensador y la bobina son opuestas. De igual magnitud, pero opuestas. Por lo tanto se cancelan y uniendo el inicio del primer vector con el final del último vector, me sale que la tensión total es igual a la tensión en la resistencia y el ángulo que tengo entre la intensidad y la tensión es cero. Vamos con el tercer caso, en donde la impedancia del condensador en valor absoluto es mayor que la impedancia de la bobina. Por lo tanto, el ángulo de la impedancia es negativo. Empezamos con la intensidad que es común a todas, luego escalamos para obtener la tensión en la resistencia con un factor de escala R. A continuación, giramos 90 grados en el sentido positivo para obtener la dirección de la tensión en la bobina. La dibujamos a continuación. La longitud de esa tensión no va a ser muy grande porque ωL es más pequeño que 1 partido por ωC. Y ahora giramos 90 grados en el sentido contrario y dibujamos la tensión en el condensador, que es más grande que la de la bobina. Y lo último que hacemos es unimos el inicio del primer vector con el final del último vector. Y vemos que tiene un desfase, pero que si medimos el desfase de la tensión con respecto a la intensidad, es un ángulo negativo. Es decir, que la intensidad adelanta a la tensión. Si esto lo podemos adquirir en sentido positivo, pasa primero por el eje vertical, la intensidad y después la tensión. Y como resumen de todo esto, decimos que la desfase entre la tensión y en bornes de la impedancia y la intensidad que circula por un dipolo pasivo, que puede representarse mediante su impedancia equivalente, es siempre igual al argumento de dicha impedancia equivalente. Es el desfase que tenemos midiendo, empezando a medir desde la intensidad, el fasor de la intensidad, hasta el fasor de la tensión. En una impedancia compleja tenemos que su valor es la relación entre el fasor de la tensión respecto al de la intensidad. Por lo tanto, si el desfase de la impedancia es positivo es porque la fase de la tensión es mayor que la fase de la intensidad. En régimen estacionario sinusoidal se pueden clasificar los elementos pasivos, también llamados impedancias o cargas, en los tipos básicos que se muestran en la tabla siguiente. Tenemos los casos que hemos visto al principio, bueno, a mitad del tema 6, la resistencia, la bobina y el condensador, que combinándolos entre sí dan circuitos RL, RC y la combinación RLC, que se puede considerar que es una resistencia en donde puede ganar el efecto de la bobina o del condensador o pueden estar compensados la inductancia y la capacidad y equivalerá a una resistencia. En una resistencia, teniendo en cuenta que la impedancia es la relación entre la onda y la tensión con respecto a la intensidad, vemos que el desfase entre tensión e intensidad es cero, es decir, que la tensión está en fase con la intensidad. En una impedancia puramente inductiva el desfase es 90 grados, eso significa que la tensión adelanta a 90 grados, adelanta porque este ángulo es positivo. En una impedancia puramente capacitiva tenemos que el ángulo es de menos 90 grados, por tanto, eso de tener un argumento negativo de la impedancia significa retrasar, ángulo negativo de la impedancia significa que la tensión retrasa 90 grados con respecto a la intensidad, y cuando tenemos impedancias de carácter inductivo tenemos un ángulo, fíjese sub z, que está entre cero y 90 grados, por tanto, como ese ángulo es positivo, la tensión adelantará ese ángulo fíjese con respecto a la intensidad, pero en una impedancia de carácter capacitivo el ángulo de la impedancia, el argumento de la impedancia es negativo, por tanto, la tensión retrasa, porque el ángulo este, el argumento de la impedancia es negativo, retrasará un ángulo de valor absoluto fíjese con respecto a la intensidad. En general, el valor de la impedancia de los elementos pasivos, tanto su módulo como su argumento, depende de la frecuencia, como hemos visto en los vídeos anteriores. Si nos fijamos en una impedancia de carácter inductivo, tenemos que el módulo de la impedancia depende de la pulsación. Si aumenta la pulsación, es decir, si aumenta la frecuencia de la fuente de excitación, el módulo de la impedancia aumentará y también lo hará su argumento, que estará más cercano a los 90 grados. Les dejo aquí las referencias bibliográficas del tema. Espero que les haya sido de utilidad estos vídeos.